Por causa de las fuertes lluvias, varias viviendas del sector El Begón en el municipio Pampanito del estado Trujillo resultaron inundadas tras el desbordamiento del río Castán. Raengira Briseño nos informa. Afectados del sector, la mayoría mujeres aseguraron que no es la primera vez que se inundan sus viviendas por la crecida del río. Anoche se nos desbordó el río, nos quedamos aquí la mayoría sin nada, nos quedamos sin nada. Lo poquito que pudimos sacar está al frente, del resto como ustedes pudieron ver no quedamos absolutamente sin nada. Vemos mucha familia aquí atrás, mire todos se tuvieron que ir, el resto lo tuvimos que votar porque qué íbamos a hacer, nos quedamos sin nada. Le pido a la autoridad, por lo menos al alcalde, a la ayuda al gobernador, yo necesito que él venga a ayudarme porque yo me quedé sin nada, sin colchón y nada, yo perdí casi todo. La mayoría de las familias que habitan en este sector agrícola del estado de Trujillo reconocen que viven en alto riesgo. Seis familias de este sector resultaron perjudicadas, ellos están solicitando la ayuda al gobierno nacional para construir sus viviendas, además de la construcción de un muro de contención que proteja a la comunidad cada vez que crezca el río. De TV Trujillo, Raengira Briseño para Noticiero Benevisión.